Nosotros que ahí no estamos metidos Nosotros que ahí no estamos metidos ¿Qué le pasó? Explotó Pues sí, pero quizás accidente fue Y la gente Vamos hasta allá Tiene valor de ir hasta allá Uy, está explotando, está explotando Las llantas están explotando ahorita Cada vez no les gusta el chicle Ya van a venir los bomberos Ya van a ver Ellos venían acá de seguro Ahí venían Ustedes venían allí Pero no se accidentaron, no? No, nada Ah, empezó a calentarse Ah, ok Entonces nos estacionamos para ver qué era Empezó a... Son las cosas quedaron allá, eh Ah, Zero No, no, no es un chance Si, no voy, a ir al elito No me gustan parar Sí, gracias de Dios que estamos ya Lo importante es que están bien, verdad? Sí, estamos bien Por ahí las llantas están Sí, las llantas Pues sí ¿Hasta aquí desciente lo caliente o imagínese? ¿Hasta aquí desciente? Ajá ¿Hasta desciente lo caliente? Ah no, imagínese cómo vamos a estar en el infierno y no nos arrepentimos No, antes mí me apostaron Dios nos libró Dios nos libró Y se le hiciera ahorita ¡Bum! No alcanza Si fuera gasolina en el momento hubiera explotado Y explotan de verdad No, pero hacen una explosión pequeña o no Ya, el diésel no lo va a hacer No va a explotar El de gasolina sí es ingrato Pero ahí lo que está haciendo ya nomás es acabándose El niño pobrecito La Biblia y todo Se quedan los celulares Están con todo el celular de pastora Vaya, nos sacamos de pastora Ah, y el que va a la silla es para todos El que va a la silla es para todos El que va a la silla es para una iglesia Ah, sí, es para un regadar Ya me dice, un hombre entero tiene saldo Si usted era pónganle, regalarle sus saldo Sí Para llamar a una amiga Pero me pueden el número ¿Tienes el número tu hermano? Ah, pero no hay señal acá Yo creo No service, dice no señal con este al menos no tengo señal vamos a ver con el otro si con este creo que si ¿cuál es el número? ¿cuál está activado el ROME? ¿pero va a marcar para acá mismo? para guardia entonces es el 500 502 44 54 78 69 ¿y ya se fue el motor? ya es que todo ya se acabó ¿cuánto habrá sido? ¿y hace como cuántos jueves? hace como unos 15 tal vez si hace poquito bancamos pero menos mal gracias a Dios gracias a Dios que se lograron estacionaron por acá le voy a buscar a alguien está en silla de ruedas y se ve bien ahí ya está en silla de ruedas ya está en silla de ruedas ¿como? de global no no con la NAYEL lo que venían explicando del calentador que si viene una bajada y solo viene presionando el freno se calientan los frenos y ya después ya no le agarran entonces tiene que tiene que ir bajando velocidades tiene que ir bajando velocidades y ya está en silla de ruedas 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 Gustavo Emily déjalo ya está acá Emily déjalo ya está acá déjalo no te hubiera salido del carro papa pero ya está aquí quédate conmigo no más gasolina y se asusta el bichito están explotando los neumáticos apenas hijo falta todavía que llegue la policía ha venido acá más ajá y acababa de ser gasolina gasolina ¿qué averiguó Mata? ah que dice que este él sintió olor a gasolina dice y entonces se metió ahí para revisarlo a ver qué pasaba pero si hubieras ido aquí en la carretera estuviera cerrado el paso no hubiéramos podido pasar ajá por eso le digo para ver ajá pero pop ya empezó a echar la llama ya la chispa la primera llamita es que empezaron a bajarse todos no ah es cierto pero solo si todo pero lo importante es la vida pues si la vida y que no y que no se quemara nadie también pero solo hay una puerta una puerta es que está una puerta abierta pero la otra está cerrada pero como sabe como solo una no creo que no ya los policías han vendido no como a juego horror yo va a descamarlo yo usted me dijo decía si yo jugar Es bueno que Esos carros ya no tienen mucho valor Como ese Como dos mil dólares quizás Menos Como quinientos No No, yo digo así corriendo Ya corriendo y todo Como estaba No, dos mil, tres mil Ajá, sí O sea, no lo vale, pero eso es lo que pide la gente, los dueños No, porque nos vamos Están ya para eso, los carros así Ya están solos para que tengan accidentes como ese tipo Y quizás el cuadriculado Era el dueño El Ebra ¿Ah? Ah Pregunto Pregunto Pues sí Para no salir de la duda A ver qué sientes Ellos dijo que ni un policía No, es que acaba de ser Mira, allá van los perros ya Digo, los metidos No, les dijo que allá al otro lado Bajaron con cámara y todo Nosotros muy lejos estamos todavía Nosotros fuéramos metidos Estuviéramos más cerca Pero como no somos metidos Vamos más cerca Vamos ahí por el portal El portal de ese mismo ¿Ese? La señal Ah, la señal Sí, nos están tomando fotos Están allá pues Es un reportero de Facebook ya Los primeros metidos que informan Pero, hey, estuvieron en El Salvador ¿Qué era lo que hicieron en El Salvador? Los mareros Sí, los mareros que quemaron eso No No ¿Qué crees que andaron? Dijeron que fueron los manifestantes Sí, yo En El Salvador Hay un buce que Como el sol lo hace Allá le dan juego Allá, a veces No, pero le digo En El Salvador Cuando un buce agarró fuego Allá ¿Se acuerda? Yo vi las noticias Los empresarios de buses Que renovaran sus voluntades Porque mucho Mucho accidente Estaban teniendo Es que la ML Es bien humanitaria Mire Así era usted antes ¿Se acuerdan, Nayeli? Usted fuera como antes Estuviera abrazando a las niñas Así como ML Ahorita, mire Pregúntale ¿Necesitan algo a ustedes Que podamos ayudarle Nosotros? ¿Qué? No sé Cualquier cosa Sí, pregúntale ¿Qué le dijeron? Que la niña Estaban tristes Y el carro Agarré dos botones de agua Ah, agua que tiene ella Para que se calmaran Ah, ok ¿Qué le dijeron ahí? Gracias, me están llamando Gracias Ah, vaya, vaya Ah, vaya, vaya Everybody's just calling My mom and one being like Meña española Ay, miña La niña La niña porque están asustadas Ajá, abrace la peste Es que va a que va a que la pena La mata usted Porque yo sé que ahorita Quisiera abrazar a una niña Pero como la pena La pena la mata Vaya, está calmando ya 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 no va a explotar No le da lastima No le da lastima No le da lastima No le da lastima El papi chugar A facilidad Mire Dele, no sea penosa Dele, no sea penosa Dele, no sea penosa Dele, no sea penosa, hombre ¿Cuál es la pena, pa? ¿De qué, cabrón? Que la nadie le quiere abrazar a la niña Pero la pena ¿Cuál niña? La que está ahí Por eso Dele, no sea penosa Así, ve Dele, no sea penosa, hombre Apárrate Pop, mira Ya casi Ya casi se acabó Los neumáticos nomás Que tardan más en quemarse La fibra ¿Por qué están llorando ellas? ¿Por miedo? No, yo asustado Pues sí ¿Qué les hayan dicho? Salga, salga, salga ¿No saben que se quema? ¿Crees que no van a asustar a la niña? Hijo Bien ¿Cómo veras son? Policía ahorita Ah, pues ya hay en Pérez Velen ahora Pero lo raro Que en bajada Viene todo esto, va ¿O hay alguna subida? No, casi no hemos subido Han sido puras bajadas De perfecto A lo mejor fue un corto Un cortocircuito o algo así Volancia, bomberos son Y ahí van a cerrar la carretera Para apagar Pero traerán agua allí ¿O qué traerán? ¿No? ¿No viene? No, pero dice bomberos Ah, primero el camarógrafo, mire usted Ah, pues sí Para la página de Facebook de ellos No viene el agua, pero la cámara sí viene ¿Y usted no quiere ser doctora o primeros auxilios cuando esté grande? ¿Vos sí? Ah Me quiere ser bombera, Demi ¿O bombera? Ella está más grande que yo Así va Claro, no Cuando esté más vieja, pues vaya Sí, pues ¿Cómo se llama eso? Mira la niña, pobrecita Vaya ahorita, Mayeli Ya la abracé Ya la abracé ¿Verdad que ya te abracé? Ya te abracé Es pobrecita No, pobrecita Hay una chica Es penosa Los bomberos nada de miedo tienen y se acercan y como que nada Ah, por eso Pero como ya están acostumbrados a eso también Hola Ah, esos son los que Es que es bien humanitario esta vez Bonito ¿Cuánto le diste? Los cien Los cien Los cien Y se quedó acabado otra vez Pero Dios paga el doble ¿Ah? Dios paga el doble Ajá Te hace sentir mejor Te hace sentir mejor Ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Miren, ahí viene Ahí viene ¿A qué lado viene? Ambulancia Ahí viene, ahí viene No, no es eso Llega la ambulancia por un trailer Ambulancia Ahí viene Ahí viene Ahí viene, hoy sí bomberos Bomberos, bomberos, bomberos Bomberos En El Salvador no llegan hasta mañana Sin mentira En El Salvador no Sí, no hubieron llegado No es mentira Hoy ya nos vamos a acercar un poquito más En El Salvador no hay bomberos No, ya no se acercan Ajá Estamos aquí en Guadalajara México Hubo un accidente Ya prendió Ya prendió Va a ver si van a cerrar la carretera Hoy sí le van a dar mecha Espera un ratitito La van a apagar el fueguito Pero vinieron hasta que ya estaba apagado Ya prácticamente Nunca he visto yo un carro Bomberos en funcionamiento Nunca Nunca No Bueno, sí Cuando estaba chiquito en la colombia Vivía acá rato En incendio Vamos a ver cómo funciona esto A la una Mire cómo tiene que agarrarla para pichugar Porque eso tiene una gran presión Ajá Ya va a ver, ya va a ver Mire, mire Fíjese bien Va con espuma solo agua Ahí la encienden, mire Ahí va, ahí va, ahí va Ya va a ver Ya va a ver cómo va a bajar la chibola de agua, mire También en la caricatura así he visto yo Sí, en la caricatura vale gran chibola de agua Ajá En la vida real no necesito de sangre Ajá, acá vale No había regado de chorrito porque ella tiró un chibola Dios, no le enciende la planta Ahí va, ahí va, ahí va A ver si ya Va al motobomba Ahí va, ahí va Vamos, ahí vamos Va la chibola, mire Va la chibola Ya estuvo, ¿y la chibola? Esa fue la chibola Esa fue la chibola Esa fue la chibola Rapidito, camarada Cuando 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 Con Cuando ¿Cuándo la diferencia de caliente a lo frío va? No Si estuviéramos allá a aquel lado Y el tráfico Estoy como que pueda dormir todo Ah no Dijeron como unos pasan a otros Como es carretera nueva está libre Lo voy a botar mira ya para que vea que tiene presión Es igual que la cosa aquella que aunque le vamos el carro acá Ah cabal Gran presión Que no le agarra bien fuerte la culebrita lo lleva los neumáticos mire que lo que tiene más favorita el juego y se acabó pero ya no llegan el sabor y que dependían de qué tan lejos estén también pues sí porque ya no hay puesto donde está el puesto de bombero más cercano a la delicia imagínense si si imagínense si la emergencia fuera en san francisco menéndez por ejemplo si el accidente fuera la emergencia fuera en san francisco menéndez que hicieran todavía está hasta la niña mire pues gracias a dios también es pues sí es lo que importa es lo que importa es lo que importa todos nos equivocamos en las palabras bastante verdad usted yo cada rato me equivoco bueno 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 No, no hay cosas bien, no hay algo que haya visto. Ni tanto. Ni tanto, aquí está cerca la frontera, ya 4 horas. Como a 5 y media. ¿Cuánto? 5 horas y media la frontera. A la frontera, imagínese. A la frontera. ¿Y ahí para allá? Como a la torre de la noche, está llegando a tu casa. Temprano. Bueno, vámonos. Y mañana es madrugada. Ajá, bastante. Adiós. 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 Adiós, ay, qué linda la gente está. Ay, qué le trajo agua a todos los que están yendo. Bueno, pásale bien, no sé. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Es la palabra más hablada que es OK. OK. Es la palabra más hablada de todo el mundo. Ajá. En diferentes lenguajes. Sí. Ahí está. Ahí está. Vaya si está bueno atrás. Ya vomitaba yo. Ahí está. Ahí está. En ningún lado queda bien. Llega, anda, no? Es que así quede. Sí.